¡Suscríbete al canal! En el partido del Nacional Entiendo que tengo muchos En mi canal hay muchos hinchas de millonarios Y de pronto les disgusta que utilice a otros equipos Pero sin embargo Lo voy a continuar haciendo Porque la verdad es que me llama bastante la atención Y quiero jugar con No solamente con millonarios Sino con otros equipos Así que espero que por favor me entiendan Vamos a reventar ese like Y aquí tenemos la formación de Independiente Santa Fe Para los nuevos ¿De qué se trata esta serie? Voy a utilizar equipos del fútbol profesional colombiano Por lo menos los que ustedes me pidan en los comentarios Y los vamos a utilizar En un partido online Contra un jugador en el modo temporadas Aquí en el FIFA 17 Vamos a utilizar el equipo tal y como está Las formaciones que están actualmente O sea Como está jugando el equipo actual ¿Por qué se llama Colombia contra el mundo? Son solo equipos del fútbol profesional colombiano Y obviamente nos va a tocar jugar contra otros clubes A nivel mundial ¿Vale? Entonces aquí tenemos a Estracualurzi Plata Gómez Gómez Gordillo Salazar Roa Valanta Henao Castellanos Tecillo Y Urrego Aunque creo que en el último partido O en los últimos partidos Santa Fe viene jugando con una línea de 4 ¿Vale? Todavía no está actualizado aquí en el FIFA Así que no importa Vamos a utilizar los 3 centrales Vamos a utilizar A ver A ver Mosquera Borja Valencia Moya Buitrago Salazar Soto Ceter Yo creo que sí Que podemos jugar así No hay ningún tipo de problema El medio campo de Santa Fe es brutal Me gusta bastante Me gusta muchísimo Así que nada amigos Vamos a empezar Ya saben Por favor Apóyenme Apóyenme con un like No importa Sean tolerantes Si son hinchas de un equipo u otro En este momento somos Colombia ¿Vale? Somos Colombia Y la idea es Destacar a los equipos de Colombia Por encima de los demás Así que sin más preámbulo Vámonos al partido Vale amigos Aquí estamos de vuelta En el partido temporal Contra el Southampton de Inglaterra ¿Vale? En el Mary Stadium Contra independiente Santa Fe de Colombia Y vamos a ver Qué tal nos resulta Esta defensa de 3 centrales Con Santa Fe Y vámonos a ello Ay vamos Platica Vamos, vamos Vamos a pegarle bien Porque no Por ahora no hemos creado Muchas opciones de juego Se junten todos en un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Ahí vamos Vamos Pero metela Metela por favor Qué buena Qué buena Qué buena Necesitamos marcar rápido Necesitamos marcar rápido Porque es que La verdad Arriba Arriba Además Gol Gol Golazo 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 De Independiente Santa Fe De Colombia ¿Vale? De Colombia Para que por favor No se molesten No se molesten Sean tolerantes Qué buena Qué buena Lo que yo estaba diciendo Porque es que No me convence mucho La defensa de 3 3 centrales Solamente me preocupa Me preocupa Y creo que podemos Tener una defensa Un poco floja Pero bueno Ya quedamos un poco Más tranquilos Con esta primera Anotación ¡Ay! ¡Qué palazo! ¡Qué palazo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué palazo de Gómez! Definitivamente Gómez tiene Una media distancia Brutal ¡Tiene la pelota! ¿Ahora qué podrán hacer con ella? ¡Ojo! 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 Tiro de media distancia Pero Castellanos Sin problema Atrapa el balón Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hace con ella? ¡Le va a pegar! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Castellanos! ¡Qué buena! Segundo paradón Segundo paradón Del arquero ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No! ¡Arriba! ¡Buena! 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 ¡Uy! ¡Botala! ¿Pero qué pasa? El jugador se queda mirando El balón Y no lo coge Menos mal Despejamos rápidamente Vamos a ver Si no tenemos aquí peligro Y por ahora no ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Increíble! En rebote También nos la saca El arquero Plata Que no logra definir Vamos Estamos Estamos Apretando los Gómez De media distancia Vale, 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 vale Se acaban los primeros 45 minutos Estamos dominando Estamos La verdad es que estamos dominando Ese golcito Nos viene Nos vino de lujo Y no sé si hacer Meter algún Algún jugador No, vamos a dejar el equipo Por ahora sí Y A ver qué pasa Quieren abrir esa defensa Vamos No te vas a dejar ganar De ese equipo inglés Empiecen a cantar Señores ¡Ole de un lado! ¡Ole del otro! Se junten todos En un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio ¡Ahí! ¡No! ¡Otra vez! Increíble Pero increíble Otra vez No la podemos Definir Nos queda el rebote Y nuevamente Fallamos No Y ahora le regalamos El balón Ahora le regalamos El balón ¡No! ¡Uf! Castellanos ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! El peligro no se acaba Ahora El peligro no se acaba Ahora ¡Arriba! Bien, bien, bien Ya Árbitro No Otro tiro de esquina No puede ser No puede ser Es que hemos tenido Unas llegadas Ya Ok 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 Hemos tenido unas jugadas Bastante, bastante claras Para que nos metan Esos goles Ahí tan ¡Bichos! ¡No! ¡Uy! O sea Recuperamos ahí el balón Fue de milagro De milagro Recuperamos ahí el balón Amigos La verdad es que Si volvemos a jugar Con Santa Fe ¡No, no, no, no! ¡Uf! No voy a jugar Con tres centrales Es que jugar Con tres centrales Aquí en el FIFA ¡Uf! Es Es bastante complicado Es bastante complicado A la hora de defender Se está terminando el partido Este encuentro Puede ser para cualquiera ¿Qué está haciendo? ¡Y no! O sea De Nao ¿Qué le pasa? Se volvió loco Estaba dándole la orden No Arriba bien Estaba dándole La orden De que retrocediera Y se fue hacia adelante O sea Y no volvía Y el control está bien No entiendo No entiendo De Nao O sea De Nao Se volvió loco Dos más en este partido No está quedando Nada del tiempo Pero pueden conseguir Aún el triunfo Ahí está el centro Uy Ojito Ahí Buena Castellano Bueno Por lo menos Buen arquero Tiene Santa Fe Pero La verdad Es que esa defensa Vamos Última Uy Casi La defensa De tres centrales No me gustó No me gustó No me gustó Aquí no hay alargue El partido Uno a uno Tuvimos oportunidades Bastante Bastante Claras Mucho palo Definitivamente Que no logramos Definir Tiene muy buen Poder ofensivo Independiente Santa Fe Pero falta Falta un poquito Atrás O sea Que para La próxima Es que juguemos Con Santa Fe En esta serie Vamos a modificar La formación No vamos a jugar Con esa formación Porque esa defensa De tres Bastante Bastante Regular Bueno Aquí tenemos Las estadísticas Al final El equipo Rival Logró emparejarnos Un poquito Pero estábamos Dominando Casi que en un 80% Pero bueno amigos Así es el fútbol Espero que les haya gustado Este capítulo Esta serie Que la vamos a traer Y la vamos a traer Con más equipos Del fútbol Profesional Colombiano Me pueden dejar En los comentarios Que equipo Quieren ver En esta serie Muchísimas Muchísimas gracias A todos No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima